Tiene en marcha un ambicioso plan de rodovías, de carreteras y también estos proyectos de ferrocarriles. Los hemos conocido antes de su visita. Yo me he informado efectivamente en el Ministerio del Interés que ustedes tienen de compartir con socios españoles y con empresas españoles y con capital español la financiación de esos proyectos. Y yo quiero decirles que desde el Congreso de los Diputados apoyamos estas iniciativas de cooperación efectiva con Brasil.